Me pregunto qué dirán cuando las vean. Yo creo que se van a sorprender. Entreguémoslas. Debo irme ahora, Mehmet. No te preocupes, hermosa. No llegarás tarde. ¿Quieres entregarle a mamá su invitación? Sí, claro. Hazlo tú. Está bien. Vámonos ya. Silencio. No ha dicho nada. No, no, no. Ay, Mehmet, basta. Solo déjala bajo la puerta. Vamos. Apúrate. Vamos, vamos. Rápidos. No.